Los enamorados Se llama y se titula El beso que no le di Hay un sentimiento tal vez Hay sentimiento, vale, sentimiento y sabor Ingeniero, luces románticas Luces para enamorados Luces para enamorados, damas y caballeros Oye, qué rico, qué sabor Échale mi compadre, Playboy Échale mi compadre, Playboy, Playboy Hay un sentimiento tal vez Solo escucha Ingrata ha sido la vida Échale mi compadre, sonido imperial Toda la gente de Quiz Nueva York Hay un sentimiento tal vez Solo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Con el sentimiento, con el sentimiento Ese día, quince de noviembre A las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo, el corazón al momento Ponle sentimiento sabroso Ponle sentimiento y sabor Ritmo sabroso, ritmo Yo elegí que sea feliz Causando incrementar Cómo se baila, cómo se goza Jamás olvido ese día Quince de noviembre A las doce del día La vi en el altar ¿A dónde? En el altar Cuando el padre lo soñó Mi mundo, el corazón al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar Mi sufrimiento La vi en el altar Una día de menso cabeza Ya que el novio se llevó Lo que más quiero Esta imagen no puedo Y hoy para todos los enamorados Quiero sacar de mi memoria Todos los enamorados esta noche El anillo en su dedo Y el beso que no Así se lleva la canción Con amor Con amor Sonido Peter Pancho Pedro Pinzón Sonido Peter Pancho Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Como dicen Que bonito Que bonita bachatita Hay para todos los enamorados La vi en el altar ¿A dónde? En el altar Sí señores Vamos a darles suavecito 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 Y el beso que no le di Con este mambo Con este mambo Como dice Más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en sus dedos Y el beso que no le di Último cachito Último cachito Damos y caballeros De la música bachatita Escúchalo Qué bonito te invita Bienvenidos y caballeros Y que todos les decimos adiós Y no quedan hasta la próxima De la serie Con este Con este invito Fundido de música Nos despedimos Bueno pues Somos y caballeros Hoy no le decimos adiós Sino que hasta la próxima De la serie Por supuesto Si nos permite adiós Nos estaremos esperando Con toda la gente Bolivia que nos acompaña Con toda la gente De Copanatoia Guerrero Hay contrataciones Al número de teléfono Por supuesto 929 226 374 Pedro Pinzón Sonido Peter Pancho Bueno pues Somos y caballeros Así como nosotros Nos estamos despidiendo